Son muchas personas las que han llegado a través de Melilla, de distintas nacionalidades. Si Chadi es un ejemplo de cómo la población siria, especialmente la kurda, que ha sido bestialmente reprimida, se encuentra a pocos días de lo que estamos ahora en una situación de desamparo total, porque la poca ayuda que se le ha podido prestar, ya que no se le ha dado la protección internacional, termina apenas en unos días y tendrá que salir del piso que a través de la ONG, como hacen, le han proporcionado. Él, su mujer, saharaui, de nacional marroquí, pero saharaui, y su hija, que no puede ser marroquí, pero que tampoco puede ser siria, porque siria ahora mismo no puede reconocer a nadie, ni puede prestar lo que un Estado debería garantizar de protección, se van a encontrar totalmente desamparados si las leyes o los recursos que lleva a cabo su abogado no se aplican. Mientras tanto, tenemos un ayuntamiento que tiene que proteger a sus ciudadanos, tiene que proteger y dar garantía de que realmente esa es una ciudad de acogida y una ciudad de refugio para quien sufre la violencia, para quien sufre de la guerra. Realmente nuestro Gobierno no ha estado a la altura. Toda Europa ha fallado. Ha fallado ese acuerdo de 170.000 personas que tenía que recoger y acoger huyendo de la masacre. Saharaui también se ha encontrado que la única documentación que tenía era un certificado que acreditaba a la ciudad que nacía. Fue parado por la policía, fue retirado el documento, le fue acusada una orden de expulsión y posiblemente pudiera, esperemos que nunca sea y nunca ocurre, internado en un CIE o deportado, no sabemos a dónde, porque a su país, a su ciudad, desde luego es imposible. Estas situaciones no las podemos permitir. Estas situaciones van en contra de todos los derechos humanos y del derecho internacional. Realmente, como ciudadano que está en nuestra ciudad y que es residente casi ya de un año, con una hija nacida en esta ciudad, tenemos que prestarle toda la cobertura, toda la ayuda y toda la protección posible. Por eso nosotros proponemos esta medida, que dentro de lo que un ayuntamiento en sus competencias puede hacer y lo que nos deja la legislación actual, creemos que es un camino y una forma de mostrar que hay sensibilidad, que hay apoyo y que realmente nos preocupa lo que sufren estas personas. Los acuerdos que redactamos son los siguientes, que el ayuntamiento crea un documento de vecindad para las personas en situación irregular que hayan estado un mínimo de doce meses en España y empadronados seis meses en nuestra ciudad. Este documento servirá como arraigo para estas personas y evitará, en esos casos, ante el juez, que puedan ser recluidos en un CIE o deportados a no sabemos dónde. Y este documento también ayudará para recibir y garantizar acceso a ciertos servicios municipales que ya puedan estar recibiendo, pero que facilitarían su tramitación y su gestión. La legislación vigente nacional en nuestro país ya trata directamente cuáles son los procedimientos y las normas a seguir con estas personas que están en situación irregular. Pero lo que plantean ustedes aquí en Málaga, realmente, aparte de tener un encaje jurídico bastante difícil, por no decir que no lo tiene, redunda con un simple certificado de empadronamiento. Nosotros vamos a votar que no. Que los ayuntamientos ni tenemos capacidad para tomar decisiones legales de ámbito nacional y quizás confundir y aprovechar el debate para decir que en España, en Málaga, hay pocos refugiados. Ojalá vengan más. Por todo ello vamos a votar que no. Muchas gracias. Señor Andrade, sí tiene mucho que ver. Este señor que ha hablado ahora, y no es el único, no tiene ningún documento que le identifique más que las órdenes de expulsión y los documentos que España ha hecho a través de sus solicitudes de asilo. No tiene otro documento. ¿Usted puede emitir un carnet de biblioteca con eso? No lo sabemos. Pero sí puede emitir una tarjeta que le dé acceso a los servicios sociales. Esta persona ahora depende de lo que le podamos ofrecer desde este ayuntamiento, hasta que un juez decida si finalmente se le da algún tipo de protección o no. Pues mojense y demuestren que tienen corazón y humanidad. No se ponga usted nerviosa, señora Torralbo, que le encanta utilizar las situaciones sociales. Usted no se preocupe que cualquier familia, tenga o no situación regular, va a tener todos los servicios públicos que tengamos acceso. Yo no utilizo a las personas. Las personas sufren. Y las personas vienen a decirnos cuál es su situación. Y si este ayuntamiento es la única Administración que ahora le puede prestar algún tipo de cobertura con algo que obviamente no es ilegal, creo que utilizar esos argumentos es pura demagogia y demuestra poca calidad humana. Yo creo que para hacer el carnet de biblioteca usted no ha tenido que pedir autorización al Gobierno, o para pedir el documento de un polideportivo municipal, o para la tarjeta con cierta minusvalía de subir al autobús. Creo que para eso no lo necesitan, para esto tampoco. Solamente están acreditando la vecindad y el empadronamiento con esas condiciones que se han figurado. Y no es ilegal. Si no hay ninguna ley que lo recoja, tampoco hay ninguna ley que lo prohíba. Son competencias municipales y ustedes, si dicen que son municipalistas y el alcalde presume de ello, asúmanla, porque como el Gobierno no lo hace, por lo menos háganla desde aquí. Trece votos a favor y quince votos en contra. Trece votos en contra.